Te Tengo Me hablas al oído Te siento tan cerca aunque no estás Y al quedar dormido sueño que volverás Eso me duele, mi amor La casa se ha vuelto un infierno sin ti Las ganas se han vuelto gigantes sin ti Mis sueños perdieron sentido sin ti No duermo sin ti Tú eres mi ángel Tenerte cerca me hace tanto bien Tú me haces bien, tú me llenas Y tú me cubres con tus alas Y yo toco el cielo solo por ti Tú me llenas y tú me cubres con tus alas Y yo toco el cielo solo por ti Por más que busque no encuentro consuelo Es que te convertiste en mi mundo entero Solo tú eres la que yo quiero Y la única manera es encontrarte en mis sueños No paro de extrañarte, guardo aún tus fotos y no dejo de mirarte Es una pesadilla que no quiero despertarme Ojalá regreses pa'l oído susurrarte que Contigo yo me sentía vivo ¿Qué me pasa que yo no consigo? Olvidar el vacío que tú me dejaste Un día te llevaste mi vida Y yo no, 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 no No puedo olvidarte, no, no, no Y llenar el vacío que tú me dejaste ese día Tú eres mi ángel Tenerte cerca me hace tanto bien Tú me haces bien, tú me llenas Tú me cubres con tus alas Y yo Toco al cielo solo por ti Tú me cubres con tus alas Y yo Toco al cielo solo por ti Ajá, baby Llevo rato buscándote No sé si algún día volverás De parte del pretty boy El dirty boy Y wise The gold pen Díselo Luyan Can't why Díselo Luyan